Hola chicas y chicos seguidores del UFC, en esta ocasión hablaremos sobre Henry Cejudo, quien está dispuesto a darle la bienvenida a Frankie Edgar en la categoría de pesos gallos. También trataremos una entrevista realizada al veterano Jim Miller, donde platica sobre su jubilación. Antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. El actual campeón de peso mosca y gallo del UFC, Henry Cejudo, ha tenido sus ojos en una posible pelea con Frankie Edgar desde hace algún tiempo. Inicialmente, lo llamó después de reclamar su título de las 135 libras en el UFC 238 en junio. El exmedialista de oro de lucha olímpica también se tomó tiempo para plantar las semillas con un futuro enfrentamiento con Edgar durante la alfombra roja de la ceremonia del Salón de la Fama de UFC 2019. Si bien la posibilidad de que los dos luchadores alguna vez se enfrentaran parecía un poco descabellada, dado que Edgar se estaba preparando para competir por el título de peso pluma del UFC, su reciente anuncio de caer al peso gallo arrojó gasolina al fuego, en el que Cejudo estaba más que feliz de sumergirse. En Twitter, Cejudo no solo le tendió el guante a Edgar, sino que lo hizo de manera venenosa. Estoy aquí haciendo mi recuperación, ya que voy a estar fuera por un tiempo, dijo Cejudo. Entonces, empiezo a escuchar a estos pequeños pajaritos decir que Frankie Edgar quiere bajar a mi categoría de peso. Frankie tiene 5 derrotas en sus últimas 5 peleas por el título, lo que te hace pensar que bajarás a mi categoría de peso será diferente. Hazme un favor, cuando quieras, UFC 244 en el Madison Square Garden. Entonces, quiero que me llames. 1. Porque sé que tienes sed de oro y quieres el mío. 2. Solo sé que no te gusto. Pero hasta entonces, Frankie Edgar, quiero que me hagas un favor y dobles la rodilla a triple C. Edgar, un ex campeón de peso ligero, se quedó corto en su pelea por el título contra el actual campeón de peso pluma Max Holloway en el UFC 240 el mes pasado. Como Cejudo estaba más que dispuesto a señalar, esto marcó la quinta apuesta fallida consecutiva del nativo de Nueva Jersey para defender o capturar el oro del UFC después de perder previamente con el ex peso pluma José Aldo y el ex campeón de peso ligero Benson Henderson dos veces con cada uno. Cejudo por su parte 15-2 fue visto por última vez ganando su corona de peso gallo con una destrucción en tercera ronda del ex campeón de la WSOF Marlon Moraes. Antes de esto, el nativo de Arizona detuvo el intento del ex campeón de peso gallo T.J. Dirachau para reclamar el título de peso mosca en enero. En la larga historia del UFC, solo unos pocos luchadores han logrado ganar 20 victorias dentro del octágono. Ellos son George St. Pierre, Michael Bisping, Donald Cowboy Cerrone, Demian Maia y hasta el pasado sábado el veterano de peso ligero Jim Miller. Miller obtuvo su vigésima victoria en su carrera cuando sometió al veterano Clay Guida en el evento coestelar del UFC New World. Jim Miller habló sobre este logro, que ciertamente no es el único impresionante en su currículum. Son geniales tenerlos, dijo Miller sobre sus logros en el octágono. Creo que el mejor en este momento es estar en el grupo de 20 victorias. Quiero decir, es como si estuviera empatado con GSP. Eso es muy bonito. Estuve en un grupo de 5 luchadores que tienen 20 victorias o más. Es un grupo realmente élite. Es genial estar asociado con esos tipos. Les tengo mucho respeto. Se necesita algo para llegar allí. Burke Watson siempre solía decir, es más difícil quedarse aquí que llegar hasta aquí. Eso no podría ser más la verdad, agregó Miller. Definitivamente, la parte difícil es quedarse y poder acumular algunos de esos números. Miller ha competido 33 veces dentro del octágono y también está empatado con su antiguo enemigo Joel Lawson por la mayor cantidad de resultados en la historia de peso ligero del UFC. A los 35 años y con docenas de peleas en su haber, Jim Miller sabe que el final de su carrera se está acercando. Por lo que parece, está emocionado de dar ese paseo final. Simplemente, no está listo para hacerlo todavía. Voy a comenzar a tener esas conversaciones sobre la jubilación. Dijo, lo que pasa es que quiero saber antes de que sea el último. Va a tomar algo de tiempo, no va a ser algo abrupto para mí. La idea de eso, hacer la última caminata al octágono, es realmente emocionante, solo sabiendo que no hay nada que contener. No hay razón para dejar nadie en el tanque y simplemente salir y pelear con cada onza que me quede. Estoy emocionado por eso. Deja en los comentarios quién debería ser el próximo rival de Jim Miller. Ilir Latifi actualmente tiene sus manos llenas con un enfrentamiento en el UFC Uruguay con Volkan Oizdemir el sábado en la noche. Sin embargo, ya está pensando en su próxima pelea y tiene algunas grandes ideas. En declaraciones, antes del UFC Uruguay, el contendiente de peso semicompleto compartió su interés en un enfrentamiento de peso pesado con el ex retador al título, Derrick Lewis. Incluso, tengo planes de pelear en el peso pesado, así que veamos. Dijo Latifi cuando se le preguntó sobre sus planes para su próxima pelea. Ambas divisiones son difíciles. El peso semipesado es tan resistente como el pesado. Ambas divisiones golpean duro. Los pesos semicompletos son más rápidos y de mayor ritmo. Hay ventajas de los tipos más pesados, así que ya veremos. Cuando se le preguntó, ¿qué pesos pesados se destacan como posibles oponentes? Ylir Latifi expresó su interés en cualquiera que esté en el top 10, específicamente Derrick Lewis. Me gustaría pelear contra cualquiera en el top 10, tal vez Derrick Lewis, dijo. No estoy mirando más allá de Volkan. Esta es una lucha para enfocarme y hacerlo. Después de eso, veamos. Tomemos la decisión a partir de ahí. Ylir Latifi enterrará en su pelea con Volkan Esdemir, habiendo perdido recientemente una decisión ante Corey Anderson. Antes de ese revés, estaba en una racha de dos peleas con victorias consecutivas sobre Vincesa Impreux y Tyson Pedro. Comenta si te gustaría ver a Ylir Latifi en los pesos pesados. Hasta acá este video, y nos encontraremos en una próxima entrega.